Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal el rey de los caminos y el día de hoy nos encontramos en Farming Simulator en Yogi Land este mapa muy enorme que tenemos aquí donde hay terrenos exageradamente grandes que nunca había visto en algún otro mapa y les quiero comentar lo que estamos haciendo primero que nada pues aquí estamos haciendo un contrato de fertilización de abonar que ya me lo termina este cuate traemos estos Rubicons que funcionan de maravilla son lo máximo que hay ahorita y algo importante es que acabamos como ustedes ya se dieron cuenta compramos el terreno 1 y nos quedamos prácticamente sin nada sin nada de dinero y pues chequen ya se cosechó aquí tenemos el equipo para juntar pacas para crear las pacas la empacadora también ya creamos algunas pacas no las hice todas porque me tardaría años ahorita no me hace falta tanta tanta paja aunque sé que le puedo obtener muy buenas ganancias preferí dejarlo así porque nos acaba acabamos de ver una buena oferta aquí hicimos varias pacas aquí hicimos varias pacas están todas desacomodadas pronto las vamos a acomodar o a acomodar perdón o quizá a vender pero de este lado está toda la cosecha que dio el terreno 1 vean nada más todo esto todo esto nos generó de ganancias el terreno 1 y para que se den una idea pues son más de yo pienso que casi un millón quinientos mil litros aquí van ciento ochenta mil así me envuelvo ciento ochenta mil aquí llevamos ciento ochenta mil también aquí llevamos cuatrocientos mil y en este otro también llevamos cuatrocientos mil y fíjense que es es hay muy buena hay muy buena este oferta aquí por parte de port la vamos a llevar al puerto está en mil trescientos noventa y tres pocas veces está en ese precio así que vamos a aprovechar amigos vamos a venderlo porque queremos comprar el terreno 2 y prácticamente con esto casi casi con esto lo vamos a ajustar vámonos a por está genial este este W900 con su remolque le cabe muchísimo muchísimo grano pues vámonos tenemos ciento cincuenta y cinco mil dólares ya nos quedamos prácticamente sin nada y pues ahorita vamos a conseguir y a vender este terreno para ver si podemos ajustar la compra del terreno 2 para carajo voy a ir a este lado déjenme les muestro el terreno 2 lo están vendiendo en nueve millones seiscientos cuarenta y ocho mil novecientos sesenta dólares son ciento sesenta hectáreas vamos a ver si lo podemos este vamos a ver si lo podemos comprar amigos porque si la verdad si nos interesa es un terreno que habíamos planeado comprar y pues hemos trabajado bastante no tenemos maquinaria prácticamente no tenemos nada porque porque hemos estado ahorrando dinero dinero para poder comprar este este enorme terreno este terreno nos va a dar casi casi para todas las maquinarias que queremos incluso para las quítate quítate para la maquinaria y también nos va a dar para nuestras ¿no? carajo ¿dónde andamos? hijo ya me pasé amigos nos pasamos vamos a entrar por aquí ¿no? ¡Suscríbete! vamos a empezar a vaciar y nos vamos directamente a los demás en lo que este se descarga vamos a ir con otro W900 a carajo a ver a ver este no se quedó descargando, ¿verdad? a ver ahora sí se va a quedar descargando y pues vámonos directamente al otro W900 este mero y pues vamos a hacer la fila, amigos para que empiecen a descargar todos bueno, amigos, pues ya nada más nos hace falta descargar este Volvo como ya se pudieron dar cuenta nos fue súper bien con el tema del del trigo me acomodo bien voy a seleccionar el ese ese es el apero que quería seleccionar miren aquí es como se está descargando todo este trigo y llevamos 2 millones 100 mil 100 mil 2 millones 100 mil de ganancias son dólares acuérdense y pues nos fue muy bien con el trigo es que estaba bastante grande este pues este terreno ingresos por cosechas 1 millón 990 y creo que ya está el otro ya se completó este vamos a conseguir un mero más para acá a carajo que trae el doli que está tan chueco a ver ahora sí vamos a descargar lo último que nos queda y déjenme les muestro que acá están todos los demás miren déjenme apago las luces que nos vamos a quedar sin sin batería este también lo acabo de quitar listo hay que se quede con las intermitentes por si otro llega a descargar pues que nos vea ¿verdad? listo amigos ya se descargó todo y vamos a ver cuánto si a ver si vendemos este terreno son 6 millones 903 mil entonces eran 8 millones 903 mil rayos nos hace falta todavía dinero ¿verdad? a ver vamos a venderlo 9 millones 243 y ¿saben qué? híjole ya le hicimos amigos ya le hicimos entonces vamos a vender este a ver vamos a ver cuánto cuesta este siempre anhelé tener este este terreno este o este y el 17 a ver híjole ya le hicimos híjole a todo dar bueno lo que vamos a hacer ahorita es ver otro contrato para ver si nos conviene no hombre empacado no a ver cosechar está enorme este que acabamos de comprar yo pienso que si nos vamos a quedar un rato con él con este si nos vamos a quedar un rato porque está lleno de girasol está lleno de girasol ¿verdad? bueno lo que vamos a hacer es checar las necesitamos otros cabezales amigos miren este se quedó con trigo ah que caray este se quedó con trigo y como necesitamos otros cabezales pues carajo como le vamos a hacer a ver pues vamos por los cabezales amigos no hay de otra no hay de otra bueno amigos y ya empezamos a cosechar este enorme enorme campo es un campo que tiene pues muchísimo muchísimo terreno déjense los muestro este campo tiene como ya se pudieron dar cuenta tiene 160 hectáreas casi 161 y las que nada más se siembran son 144 o sea hay 144 hectáreas de girasol aquí tal cual sembrado listo para cosechar y la verdad es que tenemos ya casi dos horas tratando de cosechar este terreno y no va nada amigos no va absolutamente nada de 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 tiempo bueno más bien no va nada del campo chequen solamente lo morado es lo que ya está cosechado amigos esta parte de aquí y esta de acá nos queda todo este pedazo que pues en una parte está bien porque nos va a dar muy buenas ganancias y girasol tiene muy buen precio nos trajimos este estos Thornton W900 tienen una capacidad impresionante son 400 mil litros lo que les cabe traemos dos y un T800 que está de aquel lado al inicio traemos esta poderosa 690i es de la generación pasada pero sigue siendo una pues tope de gama en cosechadoras y pues miren llevamos 212 213 mil litros ya en este W900 vamos a cosechar donde está el otro para que descarguen ya está hasta el final pues vámonos está genial este mod ahí se ve la máquina ya la máquina le tomamos su captura es que solamente con este tipo de remolques y de camiones podemos transportar tantísimo tanta semilla amigos vean esta clase creo que le caben 18 mil litros tiene mucha muchísima capacidad y nos vamos a ir directamente al T800 que está aquí ya casi lo llenamos y como no lo voy a vender lo vamos a llevar directamente a nuestro a nuestra área de operación que está aquí a un lado del terreno 1 ahí tenemos nuestro rancho que estábamos que estábamos así Otra captura El cabezal está impresionantemente grande Les quiero mostrar nuestro equipo el día de hoy Traemos esta poderosa Yundir S690 690 Y tenemos también Esta de aquí Esta es una Clash Es la Legion Tiene muchísima potencia Esta cosechadora Clash Es de las mejores del juego Incluso le caben 18 mil litros Es de las mejores Y traemos la más nueva de Yundir La S790 Una bestialidad de máquina Me encanta su sonido, escúchenla Y pues prácticamente No llevamos nada Ya llevamos como dos horas aquí Miren, esto morado es lo que hemos cosechado Esta acaba de entrar aquí Ya tenemos bastante tiempo amigos Pero la verdad es que está enorme este terreno Para los que no vieron el inicio Pues son 177 hectáreas de área De terreno Y lo que está sembrado son 144 O sea que vamos a cosechar 144 hectáreas De girasol Es bastante amigos Y traemos este W900 Que es el que acabamos de descargar Lo de la verde Lo de la Yundir Este T800 Es un Thornton Con muchísimas capacidades De hecho Le caben 200 mil litros También a los W900 Y eso está en un remolque aparte Aquí tengo otro Intacto 200 mil litros aquí Y 200 mil litros aquí Son 400 mil litros Lo que le cabe a este tipo de De camiones Tienen muchísima fuerza Van cargados Y van a A muy buena velocidad Entonces pues vamos a aprovechar amigos Vamos a ver cuánto Cuánto vamos a cosechar aquí De girasol Porque la verdad Es muy buen negocio El girasol Aunque no se pueda recoger La paca Perdón La paja Tiene buenos precios Chequen El girasol Ahorita No está muy elevado Pero sin problemas Yo pienso que lo podemos Llegar a vender Hasta en 2300 2400 pesos Entonces Pues nos va a ir bien amigos Aquí va a salir Muchísimo Muchísimo grano Así que pues Vamos a A darle Vamos a darle Voy a agarrar esta Bueno amigos pues ya vamos A buscar la máquina Que nos hizo falta Descargar Solamente era en lo que salía Una sola salida Trae En la En la tolva No sé cuánto sea Va a ser Va a ser más o menos La mitad Yo creo Y la vamos a descargar Para después de descargar Esta máquina Irnos a vender Esta última parte De girasol A ver Vamos a descargarla Listo Nos ha ido muy bien Se pueden percatar Ya tenemos 3 millones 135 mil 513 dólares Y es muy buena cantidad Para empezar No sé si Con maquinaria No sé Qué voy a hacer Con este dinero Todavía Pero lo que sí sé Es que Vamos a equipar Bien la granja Porque Porque necesitamos Ya maquinaria Ese W990 Está genial Chéquenlo por dentro A carajo Las vías Uy Uy Pues vámonos Vámonos a venderlo Y pues Vamos directos A Port A Port Es el que nos dio Mejor precio En el girasol Como ya saben Todo el demás Girasol Lo vendimos aquí En Port Y pues Nos vamos a dirigir Hacia Port Ay que bien Se ve ese full Vean nada más Cómo Cómo se escucha De imponente Ya le hicimos También video En American Truck Por si quieren ir a verlo Búsquenlo Como W990 Se escucha genial Se escucha genial Vamos a disminuir La velocidad Porque por aquí Pasan los trenes Muy fuerte Vamos a cuidar el doble remolque Vamos a cuidar el full Porque aquí está Hay espasos muy reducidos Luego hay objetos En el piso Que no nos dejan pasar A ver Vamos bien Vamos bien Giramos Ahora sí A ver Vamos sobrados Vamos sobrados Dejenme acomodo Amigos Voy a acomodar Para poder Descargar Voy a cambiar La compuerta Esa Esa sí me gusta Y bueno Pues vamos a esperar A que se descargue Toda esta cantidad De De girasol Y pues Vean nada más Lo que llevamos De ingresos Por cosechas Déjenme lo encuentro Permítanme Aquí está Dos millones Novecientos Cuarenta y cinco mil Dólares Y se sigue descargando Nos fue muy bien La música del barco ¿Verdad? Déjenme apagar el camión Para que escuchen Ha de ser de la marina Ese barco ¿Verdad? Sí Yo creo que es de la marina Bueno Pues ya terminamos Déjenme acomodo Para el segundo Remolque A ver Acuérdense la pero Que se Listo Ahora sí Vamos a descargar Nos fue súper bien Es demasiado Demasiado Producto El que nos da Terreno dos Vámonos Aquí ya nada más Te damos muy poquito Grano En el En el remolque De atrás Y lo vamos a dejar Aquí yo creo Bueno amigos Pues Pues vean El precio Que nos tocó Fue bueno Dos mil Quinientos Dieciocho Pesos Mil litros ¿Se la van a vender Las habas? No vamos a esperar A que suba un poquito Más Sí puede subir Sí puede subir Bueno amigos Pues eso fue todo Les agradezco Su tiempo y atención Agradezco Que hayan visto Mi video Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Hasta luego